Y Mauricio Dubón, pero reiterando el tema de los azules, un Motagua, tal y como decías, Marta, concentrado, debido a que ese resultado anterior no había sido positivo del mando de ellos, no en esa condición de visitante, pero ahora tenemos dos escenarios totalmente diferentes. Uno, que viene cabizbajo, que viene con crítica y que incluso perdió también en esa jornada que tuvo a nuestro fútbol catracho, el Olimpia. Y ahora con un Motagua, quien está en competición internacional, quien tiene esperanzas incluso de poder hacer una hazaña ante los tigres mexicanos y lo que ahora representa un clásico capitalino, que es el clásico de clásicos que ojalá nos deja de ver como están acostumbrados. Así que para todos aquellos que van a asistir al partido, van a ir al estadio, hay recomendaciones para que ingresen al predio, para que también tengamos que disfrutar de un ambiente familiar. Pero de cómo se ven o cómo se están dando hasta este momento la balanza, Tania, sin lugar a duda, está cerrado. Hay que ser bastante sinceros, está cerradísimo, porque Olimpia podría aprovechar de que necesita ganar y poder bajarle un poco las esperanzas, ¿no? No solamente al partido que tendrán a nivel de CONCACAF. Sí, ya lo decías, Erika, y ya lo comentabas también, Marta, las expectativas son diferentes para cada uno de ellos y sobre todo cómo llegan cada uno de los equipos. En el caso de un Olimpia que ya se veía con un pie en la siguiente ronda en el torneo internacional y un Motagua que no tenía muchas posibilidades por el resultado que había quedado en Aida. Pero alejando lo que es internacional, hablemos también de la parte nacional. La verdad que a Nino Medina le ha costado un poco, si bien es cierto, ha crecido muchísimo. El trabajo se ha ido viendo paso a paso, él mismo lo ha dicho. Cuesta volver a encontrar ese once ideal, cuesta volver a armar, llega prácticamente o a continuar algo que ya había, una idea que ya había o a mejorarlo. En el caso de Pedro Troglio, bueno, un técnico que conoce muy bien a receta y cuál es el punto de ese once ideal que tiene. Y tiene una banca también espectacular, fenomenal. De los dos se espera mucho, pero también hay que destacar cómo viene anímicamente Motagua, viene inspirado, ya viene para una previa a enfrentar un duelo internacional y enfrentar en este caso un tigre, que vamos a estar hablando también de una de sus figuras. Y un Olimpia, que bueno, hemos tenido rumores también que el profesor Pedro Troglio, Erick y Marta podría tener oportunidades nuevamente en otro país, en otro equipo. Pero bueno, él continuará, así lo ha aclarado. Y obviamente, pues esperamos, como siempre, tratándose de un clásico con Olimpia y Motagua, siempre queremos ver goles y grandes resultados, chicas. Así es, para este sábado 1 de abril, jornada número 14 a las 7 de la noche. Desde las 5 de la tarde se espera la apertura de los portones.